El Departamento de Estado colocó a Guatemala en un nivel de alerta número 3, con lo cual solicitó a los turistas estadounidenses reconsiderar viajes al país centroamericano debido a la delincuencia. Aseguran que se registran delitos violentos como extorsiones, asesinatos, narcotráfico, entre otros. Autoridades del Ministerio de Gobernación brindaron su postura. La unidad de Disetur, que se encarga de brindar seguridad tanto al turista nacional como internacional, realiza distintos recorridos. Hay una coordinación estrecha con el INGUAT, con distintas agencias de viajes. Personal de gobierno estadounidense y sus familias tienen prohibido visitar San Marcos, Huehuetenango, Zona 18 y Villanueva. El Ministerio de la Defensa asegura que este sector es vulnerable por ser fronterizo con México. Mantienen acciones en conjunto con la Policía Nacional Civil y el Ejército Mexicano. El Ejército de Guatemala tiene un despliegue de dos brigadas. Hay más de 1.500 hombres desplegados en esos 12 departamentos. Mantienen presencia del Estado a través de más de 20 destacamentos militares. Representantes de la Cámara de Turismo de Guatemala expresan cómo este tipo de alertas afecta al país. Este es un reto para el turismo en general. El año 2018 se logró quitar de categoría 3 a categoría 2. Entonces esperamos trabajar junto con el gobierno. El Instituto Guatemalteco de Turismo informó que, en el primer semestre de 2021, 257.873 turistas visitaron Guatemala. El 38.4% provenían de Estados Unidos. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!